amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos donald trump construyó una operación de campaña llave mano para el 2024 el expresidente está mostrando un mayor interés en una revancha con jay biden y está sentando las bases necesarias botas en el suelo de iowa recaudación de fondos acelerada más entrevistas con los medios nacionales una avalancha de nuevos comunicados de prensa aumento de los anuncios de ataques a la web con una ráfaga de actividad de su comité político principal y sugerencias arrojadas en conversaciones privadas con confidentes y asesores donald trump está señalando un mayor interés en reclamar la casa blanca y sentar las bases necesarias para hacerlo desde su derrota de noviembre donald trump y sus aliados han fomentado la idea de que buscará una revancha en el 2024 eso no es nada bueno antes de su primera candidatura a la presidencia donald trump hizo una fiesta y coqueteó con las candidaturas a la presidencia durante décadas sin apretar el gatillo pero los asociados dicen que la decadente fortuna política del presidente jay biden en medio del resurgimiento del coronavirus y la caída de kabul el 15 de agosto ha intensificado el interés del expresidente quien ya está motivado por un ardiente sentido de orgullo y agravio por su derrota ante jay biden donald trump ve que jay biden está contra las cuerdas quiere lanzar golpes como combatiente no como un abucheo desde las gradas dijo el representante de florida matt gates y agregó que donald trump tiene prisa por anunciarlo porque la base le es legítimamente leal y una nueva regla en política de ser candidato durante el tiempo que sea necesario gates al igual que la docena de asesores y amigos de donald trump entrevistados para este artículo se negó a revelar sus conversaciones dentro de la organización o con donald trump pero dijo que es muy probable que donald trump dé el paso especialmente después de las elecciones de mitad de periodo del 2022 si el partido republicano recupera una o ambas cámaras del congreso donald trump en entrevistas recientes ha evitado divulgar detalles sobre sus planes pero ha sugerido en privado a otros que está postulando también está prestando atención a los detalles más finos detrás del escenario como hacer sugerencias de edición con su anuncio web para hacerlo más difíciles contra jay biden asimismo su operación está dando paso concretos para mejorar su perfil y posicionarlo para una posible campaña además de contratar a un nuevo personal de comunicaciones para mantenerse el día con el aumento de las actividades recientemente se agregaron varias manifestaciones al calendario de otoño de trump hay planes para eventos el primer estado presidencial de la nación en iowa y el cambio crítico en el estado de florida quizás más revelador hace menos de un mes el pack anunció que contrató a dos de los principales agentes de iowa dedicados a promover los objetivos de safe américa de elegir a conservadores fuertes pro trump de américa first los empleados de iowa también tienen otro propósito dicen los asesores de donald trump pueden vigilar a los otros posibles candidatos presidenciales republicanos que inundan el primer estado del caosco de la nación una persona que ha hablado de los planes de donald trump pero se negó a comentar oficialmente para hablar más libremente dijo que realmente no ha decidido pero todos creemos que se postulará quiere llegar a una posición en la que sea una operación llave en mano una vez que dice que sí así que está maximizando su posición el pack está aparentemente para ayudar a recuperar la cámara y el senado si hace eso fortalecerá su posición casi todas las encuestas muestran que donald trump en este momento tiene poco que temer de los demás en una primaria republicana los principales candidatos republicanos potenciales en el 2024 han dicho que no se postularán contra él o se han abstenido a decir que lo harán y se abstuvieron de criticarlo el asesor de campaña de donald trump jackson miller declaró el jueves que las posibilidades de que se postule son entre el 90 y el 6 por ciento creo que definitivamente se postularán en el 2024 tuvo una buena conversación conversación con él anoche voy a ir a verlo en otro par de días aquí el representante de ohio jim jordan que habló con donald trump esta semana expresó opiniones similares en un vídeo encubierto filmado el jueves por un activista demócrata diciendo lo sé que donald trump volverá a postularse ayer hablé con él está a punto de anunciar después de toda esta locura de afganistán el liderazgo de donald trump el pack se negó a comentar para esta historia las leyes electorales federales limitan el gasto de un pack de liderazgo para los candidatos presidenciales anunciados una persona que no es un candidato federal puede gastar dinero del pack de liderazgo con mucho menos restricciones solo un expresidente gobert cleveland de 1892 ha regresado a la derrota para reclamar su antiguo cargo donald trump cumplirá 78 años durante la campaña de 2024 lo que lo haría incluso mayor que ronald reagan cuando dejó el cargo al final de su segundo mandato aún así la recaudación de fondos de donald trump repuntó este año ya que recaudó 82 millones de dólares en los primeros seis meses en tres comités políticos también aumentó el número de entrevistas radiales conservadoras se centró con sean hannity en fox y con la derechista one american news network donald trump ha dicho que sigue concentrado en que los republicanos vuelvan a ganar la cámara y el senado y sólo sea burlado de otra carrera diciendo serás feliz con lo que decida en una entrevista con maría bartiromo en fox business el expresidente culpó a las leyes electorales por su incapacidad para hacer un anuncio las leyes de financiamiento de campañas son anticuadas y estúpidas de hecho estúpido y corrupto de cierto modo son estúpidos no me permiten decirte eso de acuerdo si te digo que pasan un montón de cosas que son malas entonces no te puedo decir puedo decirte esto amo a nuestro país y ustedes van a estar muy felices dijo donald trump aunque fue destituido de twitter y facebook por difundir información errónea y desencadenar los disturbios en el capitolio que llevaron a su histórico segundo juicio político donald trump sigue siendo el corazón del partido y el patrocinador más buscado en la política primaria republicana ahora en lugar de su avalancha de tweets diarios su liderazgo pac envía declaraciones de tamaño de tweets a veces repetidamente en el día el ritmo se aceleró notablemente a mediados de agosto cuando biden luchaba por obtener la aprobación pública por su manejo de la salida de eeuu en afganistán hoy día le he dicho que estaba siguiendo las retiradas planificadas de donald trump comenzó a sangrar y trump es como un tiburón olía sangre dijo un confidente con quien donald trump ha hablado recientemente pero otro advirtió que estaba postulando antes de la debacle de afganistán no es nada nuevo tom fabrizio quien realiza encuestas para el liderazgo de trump safe america pack dijo que donald trump está prestando atención a las cifras pésimas de jay biden uno pensaría con su actitud de trump que sería un te lo dije pero en cambio está enojado por creer con razón o sin ella que le robaron las elecciones y que todo lo que ha sucedido con biden podría haberse evitado dijo eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo no olvides dejar tu comentario para mi Gracias.